No ha sido cerca, no ha sido... Es consistente ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! Ahora sigue este chavo esto Hay que grabarte cabrón para que la saque Hay que grabarte huevo bolón Hay que grabarte pendejo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pagame la bebida Me manjita ¿Dani, muy bien mami? Gracias. Gracias.